Es que vengas más o menos turistas, pero ya no solamente depende ya de la gestión que haga el gobierno, eso depende también ya de otras circunstancias como pueden ser, por ejemplo, la valla, la frontera, el susto, etc. Me parece una tontería. Creo que no lo puede decir el presidente, que no venga a Melilla porque hay una valla. ¿Qué tiene que ver la valla para que la gente venga a Melilla? A lo mejor es que es un destino desconocido para la mayoría de la gente, no creo que sea eso. A la valla le ha parecido una cosa más a visitar, como un hecho histórico, que será histórico en su momento, que ahora mismo está pasando actualmente y le interesa mucho verlo. Los melillenses no parecen estar nada de acuerdo con la opinión del presidente de la ciudad, que no solo no ven la valla como un impedimento para el turismo, sino más bien por lo contrario. Y es que los hoteles melillenses han colgado el cartel de no hay habitaciones disponibles en varias ocasiones, fruto de la afluencia de agentes de la autoridad que acuden desde la península para la defensa del perímetro fronterizo o periodistas a nivel nacional. Además, según los encuestados, muchos de los visitantes acuden a la ciudad para visitar la valla, considerada como un atractivo añadido a Melilla por el fuerte contexto histórico que contienen. En cambio, sí consideran que el alto precio de los billetes y la falta de habilidad a la hora de vender Melilla influye de forma negativa a los posibles turistas. El mayor problema de todos, sobre todo, es lo caro que cuesta el barco y el avión para venir, porque mis amigos de fuera no se pueden permitir a lo mejor pagar 300 euros, 200 euros o lo que sea, y eso hace que tenga menos turismo. Excesivo. Es un sitio agradable para pasear y para ir a la playa. No llevo mucho tiempo aquí tampoco, ambos dos. Me parece que hay muchísimas cosas que quedan por mejorar todavía, pero tienes muchas cosas para ver, lo que pasa es que a lo mejor todavía no está lo suficientemente explotada como para que venga la gente. Melilla, pues el hándicap de coger un barco obligatorio si quieres salir con coche y te cuesta pues alrededor de 300 euros, y eso pues bueno, para los residentes, si encima no eres residente, pues es una barbaridad. ¿Medilla turístico? Fantástico, ¿por qué no? Sí, sí.